Buenos días y bienvenidos a esta rueda de prensa en la que les vamos a informar de los principales asuntos tratados y de los acuerdos aprobados hoy en la reunión del Consejo de Gobierno. Hoy me acompaña una vez más mi compañero el consejero de Salud, Manuel Villegas, que como saben informa diariamente de la evolución del COVID-19 en nuestra región y junto con esos datos también informará sobre la adhesión de la región de Murcia al uso de una aplicación para móviles y también mediante una web que está relacionada con la evaluación de riesgos individuales frente al COVID. Muchas gracias compañero consejero. También nos acompaña hoy el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, para informar de distintos asuntos de su ámbito de competencias en materia de investigación y universidades, así como también de nuevas medidas que se van a adoptar en beneficio de los autónomos. Tristemente, una jornada más tenemos que lamentar la pérdida de vidas humanas en nuestra región como consecuencia de la crisis sanitaria que padecemos. Una nueva víctima mortal registrada ayer, una nueva familia golpeada por el dolor que compartimos desde el Gobierno regional y a quienes enviamos nuestro más sincero afecto y abrazo. También queremos hacer llegar un mensaje de ánimo y esperanza a todos los enfermos que están luchando contra la enfermedad en los hospitales o en aislamiento en sus hogares, siempre bajo la supervisión médica de nuestros excelentes profesionales sanitarios. Desde aquí, les deseamos una pronta recuperación. Desde el Gobierno regional no estaremos satisfechos mientras haya pérdida de vidas humanas y mientras los ciudadanos de nuestra región sufran esta cruel enfermedad y sus consecuencias sociales y económicas. No vamos a regatear ningún esfuerzo en la lucha contra el coronavirus. Vamos a destinar todos los recursos a nuestro alcance. Con este fin absolutamente prioritario, necesitamos tener la posibilidad de disponer de mayores recursos económicos para poder atender las necesidades urgentes de los murcianos. Queremos subrayar que desde el Ejecutivo regional estamos implementando medidas económicas que tienen una importante repercusión para las arcas de la comunidad y esperamos que el Gobierno central envíe fondos extras y no reembolsables y que no lo haga con partidas ya comprometidas con las que solo busca un efecto de imagen pero que no suman ni un solo euro para combatir esta crisis. Demandamos asimismo flexibilidad en la regla de gasto, de la deuda y de estabilidad lo que nos permitiría disponer de más recursos económicos y reclamamos además que la reestructuración de los fondos europeos llegue también a las comunidades autónomas. La sociedad y nuestro sistema económico necesitan de gobiernos eficaces que podamos frenar el avance de la enfermedad y articular todos los mecanismos imaginables para lanzar una recuperación lo más rápida posible en la que nadie se quede sin protección. Con este objetivo podemos celebrar que la región de Murcia cuenta ya con unos presupuestos aprobados gracias a la labor del equipo de Gobierno y de los partidos que lo han aprobado en la Asamblea Regional. Unos nuevos presupuestos imprescindibles para afrontar con más estabilidad y recursos la estrategia de reactivación económica reactiva 2020 y lograr el impulso económico y social en nuestra región. Son también y sobre todo unos mejores presupuestos para dar la respuesta inmediata ante la crisis sanitaria con todos los recursos a nuestro alcance. Unos presupuestos que ya contemplaban una partida de 5 millones de euros diarios para nuestro sistema público de salud, cuyo presupuesto total asciende a 1.884 millones de euros y más de un millón al día, en total 374 millones, para ayudar a quienes más lo necesitan y mejorar y potenciar nuestros servicios sociales. Unas cifras que se verán aún más reforzadas con los cambios en los que ya estamos trabajando junto con todas aquellas partidas relacionadas con el impulso de la actividad económica y el apoyo al mantenimiento de puestos de trabajo a través de las diferentes líneas de ayuda a las empresas, a las pymes y a los autónomos. Por otro lado, el mar menor, con 55 millones de euros, era el absoluto protagonista de este presupuesto antes de la irrupción de esta crisis. Y a pesar de ella, lo seguirá siendo el tiempo que haga falta hasta su total recuperación medioambiental, que también contribuirá a esta recuperación social y económica en todos los municipios ribereños. Lamentamos únicamente que estos nuevos presupuestos no hayan contado con el respaldo unánime de todos los grupos políticos de la Asamblea Regional, a pesar de los esfuerzos de este Gobierno por llegar a ese acuerdo y a ese consenso colectivo. En todo caso, mantenemos nuestra línea de diálogo permanente con todos los partidos políticos que no integran este Gobierno, como por supuesto también con los agentes sociales y económicos y los representantes de todos los sectores económicos de nuestra región para impulsar todas las medidas necesarias frente a esta crisis. En esta lucha, únicamente hay dos bandos, la enfermedad y quienes luchamos contra ella y sus terribles consecuencias. Antes de ceder la palabra al consejero de Salud, quiero subrayar que el Ejecutivo Regional nos preocupa enormemente el desescalamiento del confinamiento, tanto en el ámbito sanitario como en el de la recuperación de la actividad económica de nuestro país y de los ciudadanos de nuestra región de Murcia. Pedimos que cualquier medida esté acompañada de una hoja de ruta clara y no genere incertidumbre entre la población ni en nuestro sistema económico. Desde el Gobierno regional reiteramos una vez más nuestra lealtad y unidad para acabar con esta pandemia, dejando atrás cualquier legítima diferencia ideológica y política, más unidos que nunca ante esta crisis sanitaria. Aparcamos, como digo, nuestras diferencias ideológicas para trabajar juntos por un mismo objetivo. A continuación, cedo la palabra a mi compañero consejero de Salud para que nos informe de la situación actual del COVID. Compañero. Señora consejera, muchísimas gracias. Buenos días. La comparecencia en el día de ayer de nuestro presidente ante la Asamblea Regional se concretaba cómo se hará la distribución de mascarillas a la población en la región de Murcia. La comunidad comenzará a distribuir a partir de la próxima semana 500.000 mascarillas quirúrgicas a personas mayores de 65 años, al tratarse de uno de los colectivos más vulnerables y se hará a través de la receta electrónica en todas las farmacias de la región. Se distribuirán dos mascarillas quirúrgicas por cada persona mayor de 65 años de forma gratuita. Estas mascarillas comenzarán a repartirse, como digo, la semana que viene a través de las oficinas de farmacia y se pretende una distribución progresiva y escalonada que evite los riesgos inherentes a las aglomeraciones. Incluso de esta manera la podrán recoger las personas familiares con la tarjeta sanitaria de estas. Por otro lado, se va a repartir una mascarilla higiénica a la población general que no disponga de este elemento de protección de forma igualmente gratuita. El compromiso alcanzado con dos empresas murcianas de Yecla es llegar a producir 80.000 mascarillas higiénicas a la semana que se irán distribuyendo paulatinamente a través de las farmacias de la región. La distribución de estas últimas mascarillas también será de forma escalonada y por tramos de edad en las semanas siguientes a la distribución a mayores con el objeto de evitar aglomeraciones en las oficinas de farmacia que las dispensen. De todo ello y de los detalles de la distribución iremos informando cada semana así como de los consejos para garantizar el uso correcto de las mismas. No podemos caer en la falsa apariencia de que el confinamiento ha acabado pues el parte de cifra nos devuelve a la cruda realidad y nos recuerda diariamente que aún nos queda trabajo por hacer. Este parte, ayer a las 21 horas, reflejaba según el Servicio de Epidemiología las siguientes cifras. Un número de afectados total desde el inicio del brote de la pandemia de 1.721 personas, de ellas 1.460 casos activos constatados mediante PCR y 261 casos acreditados mediante pruebas de inmunidad. El número de casos activos a estas horas era de 831 personas y el número de personas ingresadas, según esa última parte, era de 117, 28 de las cuales estaban ingresadas en cuidados intensivos. El resto, 714 en aislamiento domiciliario. Y por desgracia, como decía la consejera portavoz, la cifra más difícil de dar cada día, el número de fallecidos siendo este de 124 personas que nos han dejado. La otra cara de la moneda, una vez más, la constituye en el incremento paulatino del número de personas curadas que ya asciende a 766. En cuanto al estudio de cero prevalencia que anunció el Ministerio de Sanidad y que dirigirá el Instituto de Salud Carlos III, comentar que por parte del mismo se ha comunicado la ampliación del muestreo inicial, pasando de 1.600 a 2.700 personas las que participarán en dicha muestra y que el Gobierno regional colaborará en el estudio que se realizará para conocer la prevalencia de infección del COVID-19 y serán nuestros profesionales de atención primaria de los centros de salud los encargados de recoger los datos y las muestras a partir de la semana que viene. La situación en residencias y centros de personas mayores a día de ayer alcanzaba la cifra de 287 residentes afectados, desde el que comenzó el brote, y 61 fallecidos. Respecto a los trabajadores de estos centros, el número de contagiados desde el inicio de la pandemia se cifraba en 81 profesionales afectados. Y en cuanto al número de centros, siguen siendo cuatro las residencias de personas mayores en la región con residentes afectados y un centro de menores. En este último caso, creo, un trabajador afectado. Hoy este Consejo de Gobierno ha acordado suscribir el convenio entre la Consejería de Salud y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que establece la adhesión de la región de Murcia al uso de la aplicación Asistencia COVID-19, que permite a los ciudadanos autoevaluar su probabilidad de sufrir un COVID-19. El uso de esta aplicación permitirá al usuario registrado, en función de los síntomas médicos que comunique, y tras un triaje inicial, autoevaluar su probabilidad de estar infectado, así como acceder a una autoevaluación continua diaria a través de monitorización de la temperatura y parámetros básicos, cada 12 horas después de que se registre la aplicación, incluyendo un recordatorio de alarma. El sistema incluye un envío de notificaciones al número facilitado sobre las medidas preventivas más adecuadas, la evaluación en cada momento y proporciona consejos prácticos y acciones a seguir según la evaluación individual que se haga en cada caso. El riesgo sigue siendo alto y solo las medidas de autoprotección, que hemos repetido hasta la sociedad de higiene, de lavado de manos, de distanciamiento social y el uso de mascarillas en caso de no poder asegurar este distanciamiento pueden minimizar el riesgo de contagio. La detección y el aislamiento de casos y sus contactos vuelven a ser básicos para acabar con la pandemia y poder, de esta manera, salir todos juntos y que lo hagamos lo antes posible. Muchísimas gracias, consejera. Muchas gracias, compañero. Bueno, ahora voy a pasar a informar de los asuntos que hemos aprobado en Consejo de Gobierno. Hoy se ha dado luz verde a un decreto ley impulsado por la Consejería de Fomento de Infraestructuras y un decreto en materia de regulación de alojamientos turísticos, en concreto de las plazas en alojamientos rurales. Ambos textos comparten el objetivo de reforzar nuestras herramientas de crecimiento económico, lo que seguro contribuirá a una más rápida salida de la crisis provocada por el coronavirus una vez pase la fase más dura de la pandemia. Así, en primer lugar, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Fomento, ha aprobado un decreto ley que incluye una amplia batería de medidas en materia de urbanismo, puertos y transporte con el objetivo de favorecer la rápida reactivación de la actividad económica a través de la agilización administrativa. Estas medidas, que se integran en el plan reactiva de la región de Murcia, se plantean con carácter de urgencia a la vista de las excepcionales circunstancias ocasionadas por la pandemia del coronavirus y su objetivo es ganar eficiencia y competitividad del tejido productivo mediante modificaciones normativas puntuales que contribuirán a impulsar la actividad empresarial y la creación de empleo. Como anunció ayer nuestro presidente en la Asamblea Regional, una de las medidas es que el decreto ley contempla que las 650 familias que llevan más de 25 años pagando alquiler de viviendas de titularidad pública podrán pasar a ser estos inquilinos podrán pasar a ser propietarios cumpliendo determinados requisitos. Por detallarles otros de los principales aspectos en el ámbito empresarial, el decreto favorece la instalación de placas solares en una apuesta por el desarrollo sostenible de la región de Murcia. Esta medida contribuirá a la atracción de inversiones en unos momentos de incertidumbre económica como son los actuales. En esta misma línea de reactivación económica influirá también la reducción de los cánones portuarios por causa de fuerza mayor a aquellos colectivos seriamente afectados como es el caso de los acuicultores y centros de buceo, entre otros. Asimismo, establece un registro general de usuarios para evitar un posible uso especulativo de los puntos de amarre en una situación como la actual. También se incluyen cambios para flexibilizar la actividad del sector del taxi con el fin de que puedan disponer de vehículos de hasta nueve plazas. Además, se promueve la implantación progresiva de las tecnologías móviles y aplicaciones y se abre la posibilidad de compartir taxi por parte de varios usuarios al introducir la contratación de plazas individuales. Otra de las líneas fundamentales de este decreto ley es la agilización y la simplificación administrativa a la hora de implantar las actividades. Así, realiza una reducción generalizada de los plazos administrativos en los procesos urbanísticos y una aceleración de los procedimientos de tramitación de los planes generales de los municipios y sus modificaciones puntuales. También posibilita la tramitación simultánea de licencias de edificación y estudios de detalle, así como la ampliación del uso de la denominada declaración responsable en las licencias de edificación, lo que agilizará su tramitación. Además, otorga competencia a los ayuntamientos para poder hacer los proyectos de ordenación de playas. Por último, otro de los cambios normativos que incluye este decreto ley y es muy relevante, es la simplificación de la justificación de las ayudas de la vivienda para los damnificados por los terremotos de Lorca. El Ejecutivo regional considera necesario liberar de esta manera a las familias lorquinas de una preocupación adicional a las generadas actualmente por el coronavirus. Al tratarse de un decreto ley, las medidas que contemplan entran automáticamente en vigor tras su publicación en el BOM, en el Boletín Oficial de la Región, pero deberá ser remitido a la Asamblea Regional para su posterior convalidación en los términos aprobados en el Consejo de Gobierno, con la posibilidad de incluir modificaciones a través de enmiendas. Por otra parte, también se ha aprobado en el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, un decreto que regula los alojamientos en casas rurales y que responde a la evolución que esta modalidad ha tenido desde su creación, con el objetivo de dar más seguridad y calidad tanto al propietario como al cliente, así como impulsar el turismo regional tras la crisis del COVID. En concreto, se establecen los requisitos que deben cumplir estos alojamientos y sus titulares, el procedimiento para su clasificación turística, el régimen de funcionamiento y la prestación de servicios. Entre las novedades, destaca la eliminación del requisito de estar ubicadas a más de 5 kilómetros de la costa, por lo que, a partir de ahora, las casas rurales podrán estar tanto en el interior como en el litoral. Asimismo, se contempla la posibilidad de que el alojamiento rural sea compartido con su titular e incluso con otros huéspedes, además del modo tradicional de entregar la casa rural en su totalidad. El decreto implanta 5 categorías en lugar de una única, lo que aumentará la profesionalización del sector, ya que este tipo de alojamientos ofrece numerosas variedades. Esta nueva regulación se aplicará a un total de 610 casas rurales y 22 hospederías de nuestra región y estas últimas estaban clasificadas como casa rural y ahora pasan a ser catalogadas como hoteles de una estrella. Este decreto sobre alojamiento rurales forma parte de la línea de trabajo desarrollada por el Ejecutivo regional en los últimos dos años para la renovación integral de la normativa de competencia regional en materia turística. Así, junto al de hoy, ya han sido aprobados otros cuatro decretos. El de establecimientos hoteleros en el año 2018, en abril, el de apartamentos turísticos en mayo del 2018, el de viviendas de uso turístico en julio del 2018 y el de albergues turísticos y juveniles en octubre del 2019. Una vez aprobada hoy esta nueva regulación sobre casas rurales, solo resta el decreto que regula los campings que se encuentran actualmente en proceso de elaboración para completar toda la regulación de los diferentes tipos de plazas de alojamientos turísticos. El objetivo común de estos decretos es reforzar la competitividad del sector estratégico para nuestra región como es el turismo, buscando tanto el incremento y seguridad de la oferta como la captación de turistas de largas estancias y de alto poder adquisitivo, armonizando las distintas categorías a los estándares y denominaciones internacionales como por ejemplo los llamados Bed and Breakfast. Cedo ahora la palabra al consejero de Empleo, Investigación y Universidades quien va a detallar las medidas en las que está trabajando desde su departamento. Compañero. Muchas gracias. Buenos días a todos. Lo primero unirme a lo ya dicho por la portavoz y manifestarme y más sincero pésame por los fallecidos en la región. Quería agradecer a la portavocía la oportunidad que me brinda de poder exponerles en primera mano los temas que desde nuestra consejería hemos presentado en consejo de gobierno. En primer lugar hemos presentado la guía de las capacidades y recursos del sistema de I+, D+, I de la región de Murcia en la lucha contra el COVID-19. Un documento que es pionero a nivel nacional promovido por la Dirección General de Investigación y Innovación Científica en el que se recoge toda la información acerca de las capacidades del sistema de ciencia y tecnología de la región con respecto al COVID-19. Esta guía pone de manifiesto el gran potencial de la región de Murcia en I+, D+, I en la lucha contra la pandemia ya que todas las instituciones del sistema regional están trabajando en el COVID-19. De hecho se han identificado 40 grupos de investigación los cuales han presentado solicitudes de fondos para 51 proyectos de investigación 38 al Instituto de Salud Carlos III 5 a la Unión Europea proyectos europeos 5 a una línea frente al COVID de investigación emitida por la CAISA y 5 que ya están financiados En el documento aparecen todos los centros de investigación organismos públicos y universidades de la comunidad autónoma Citar la Universidad de Murcia Universidad Politécnica de Cartagena la Católica de San Antonio de Murcia el Centro de la Fología y Biología Aplicada de Segura al CEBAS el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario del IMIDA el Instituto Murciano de Investigación Biomédica del IMIP y la Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y de la Alimentación La guía recoge toda esta información en seis apartados Las capacidades diagnósticas tanto en instrumental como en personal Las infraestructuras científicas y técnicas disponibles Los grupos de investigación y líneas asociadas en correlación con las prioridades temáticas de la Convocatoria Urgente del Instituto de Salud Carlos III Proyectos de investigación en marcha o solicitados en relación al COVID-19 La transferencia de conocimientos es decir tecnologías hacia empresas algunas de las cuales ya están patentadas y por último proyectos solidarios de cooperación y otras iniciativas desde estos agentes de IMAS-Demasi El objetivo de este documento es doble es servir a la comunidad científica y a los órganos y entidades públicas de la comunidad autónoma en la toma de decisiones Por un lado el potencial diagnóstico del COVID-19 de todos los organismos científicos de la región públicos y privados que están a disposición de obtener la acreditación del Instituto de Salud Carlos III para poder validar sus métodos en muestras clínicas y ampliar la cobertura diagnóstica de los centros hospitalarios de la región ante los nuevos escenarios sanitarios que sea necesario afrontar y por otro lado ejercer una apuesta firme por dotar de una financiación adicional a la Dirección General de Investigación e Innovación que permita situar a los grupos de investigación de la región en la vanguardia en la investigación en este tipo de pandemias ya que bueno es una situación que probablemente ha venido para quedarse la guía se puede consultar de manera abierta en la web de la Fundación Seneca desde hoy en día por otro lado también hemos presentado en Consejo de Gobierno las adaptaciones que se han llevado a cabo en el sistema universitario de la región de Murcia para adaptarse a la pandemia quería destacar que desde la Dirección General de Universidades se han asumido sus competencias y lo primero que hicimos fue crear el Comité de Coordinación Universitaria COVID-19 con todas las universidades de la región UMU, UPCT, UCAM y la Delegación de la UNED han habido distintas decisiones en común donde destacaría la suspensión de la actividad docente presencial con el asesoramiento de la Consejería de Salud y en coordinación también con la Consejería de Educación también la coordinación de la situación de la crisis sanitaria para los planes de contingencia he de destacar que el documento emanado de esta reunión contamos con la directora de la ANECA lo cual validaba cualquier tipo de decisión para no poner en riesgo la acreditación de los títulos esto fue una iniciativa de la región de Murcia que ha sido muy bien acogida y emulada por el resto de comunidades y de hecho en la conferencia universitaria se nos felicitó por ello el documento que emanó de esta reunión es prácticamente igual al que ha emanado dos semanas después desde el Ministerio es decir que estamos actuando con dos semanas de antelación a su vez también la suspensión de las prácticas externas con créditos mínimos presenciales y sustituyendo estas prácticas por seminario proyectos y actividades en coordinación con las universidades públicas y ante el Ministerio de Universidades y Educación hemos sido bastante reivindicativos para fijar el calendario de la EBAU como saben son los días 6, 7 y 8 de julio y 9, 10 y 11 de septiembre además hemos promovido desde la región de Murcia el tipo de examen que aumentará la opcionalidad de la prueba desde la Conferencia General de Política Universitaria hemos conseguido que el Ministerio acepte la modificación de las condiciones de acceso y mantenimiento de las becas y ayuda de estudio vuelvo a decir que esta es una iniciativa de la región de Murcia muy bien acogida tanto por el resto de comunidades como con el propio Ministerio esta iniciativa ha sido pionera y referente no solo que se tenga en cuenta el IRPF en el año 2019 sino deducciones de la renta familiar para aquellos estudiantes que su familia haya sido afectada en materia laboral o económica por la crisis derivada de la pandemia es decir tener en cuenta el cese de actividad los nuevos desempleados e incluso los afectados por ERTE simultáneamente se ha solicitado al Consejo de Gobierno duplicar la dotación presupuestada en el presente ejercicio para un programa de ayudas compensatorias en colaboración con las dos universidades públicas de la región con el fin de beneficiar a un total de 1.200 estudiantes por último se ha solicitado al Ministerio de Universidades que haga frente al pago del sexenio de innovación y transferencia estamos de acuerdo que es un estímulo a la transferencia de conocimientos desde las universidades al sector productivo pero esto supondría un coste a la región que podría llegar al millón y medio de euros cifra que pueden entender que es totalmente inasumible evidentemente seguimos trabajando anunciaremos nuevas medidas les puedo adelantar que estamos trabajando por ejemplo en una coordinación de las universidades para la compra centralizada de material preparando la vuelta a las aulas en las condiciones de seguridad requeridas así como la organización de las pruebas presenciales EVAO o negociando con el Ministerio las taxas para el próximo curso para terminar decirles que desde la Dirección General de Trabajo Autónomo hemos detectado que uno de los grandes problemas que encuentran los autónomos es la liquidez dependiendo en muchas ocasiones de acudir a entidades financieras por este motivo desde hace unas semanas hemos mantenido numerosas reuniones con entidades bancarias de nuestra región para conocer ayudas que ofrecen autónomo así como expresarles el interés y la sensibilidad que requiere tratar las ayudas solicitadas por este colectivo la acogida ha sido de los más positiva y para facilitar toda esta información hemos habilitado un espacio que estará disponible en los próximos días en la página web del SEF ahí encontrarán los autónomos información detallada de todos los productos que les ofrecen todas las entidades bancarias con las que nos hemos reunido este espacio está coordinado por la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo estará vivo y se estará actualizando continuamente mientras se habilita el espacio del SEF en el enlace de entidades financieras en el apartado de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo tienen los autónomos toda esta información muchísimas gracias muchas gracias compañero bueno y ahora les quería informar de algunos temas que yo creo que son bueno pienso que son de mucho interés y es que el comité económico que se ha constituido para llevar a cabo y para formular esta estrategia reactiva 2020 ha acordado destinar a las consejerías de empleo y de empresa que yo dirijo 30 millones de euros adicionales para reforzar ayudas autónomos y a pymes ante un nuevo escenario que nos lleva a una reestructuración también que afecta a ambas consejerías para desarrollar la estrategia como digo reactiva 2020 una reorganización que implica a varias direcciones generales implica a la Dirección General de Comercio Consumo y Artesanía y a la Dirección General de Innovación Empresarial Defensa del Autónomo y la PyME que transfieren sus competencias entre sí así para reforzar el comercio minorista y el reto de su digitalización esta última pasará a denominarse Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial y seguirá a cargo de ella María José Ros Olivo por su parte las competencias de consumo y artesanía seguirán bajo la dirección de Carolina Espinosa en la Consejería de Empleo Investigación y Universidades la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral la pasará a ocupar Purificación Quadrupani en sustitución de la actual titular Manuela Marín a quien el Gobierno regional agradece su dedicación y esfuerzo en el tiempo que ha desempeñado su labor y le desea toda la suerte en los futuros retos profesionales además también se ha producido un relevo en la Secretaría General de la Consejería de Empresa e Industria y Portavocía a cuyo frente se ha aprobado hoy el nombramiento de Gabriel Sánchez Torregrosa licenciado en Derecho ha desarrollado su carrera como abogado con especial dedicación al derecho mercantil empresarial y laboral hasta ahora el Secretario General de la Consejería Antonio Zamora ha solicitado él mismo ha presentado su dimisión por circunstancias de índole personal y desde aquí no puedo sino alabar personalmente su categoría humana y su talla profesional y el tremendo apoyo que ha supuesto para mí y el resto del equipo de la Consejería su ayuda en la gestión de esta vorágine diaria de nuestro departamento los perfiles profesionales de estos nuevos altos cargos van a ser se les facilitarán junto con el resto de documentación relativa a los acuerdos que se han adoptado en Consejo de Gobierno y quedamos a su disposición para cualquier pregunta que tengan a cualquiera de los consejeros cualquier medio de comunicación muchas gracias buenos días vamos a comenzar con las preguntas de los medios de comunicación en primer lugar tiene la palabra Leticia García de Onda Regional de Murcia hola que tal buenos días a todos espero que se me escuche correctamente yo tengo una pregunta para cada uno de los consejeros que están participando en esta rueda de prensa me gustaría comenzar preguntándole al consejero de salud sobre el estudio de cero prevalencia unas 90.000 personas van a participar en este estudio desde el gobierno dicen que se va a prestar especial atención a algunas provincias y mencionan Madrid, Barcelona y Murcia con muestras más amplias no sé si sabe usted consejero por qué Murcia es especialmente interesante en este estudio comentaba usted en su intervención que se ha aumentado la muestra aquí en la región de Murcia y por otro lado consejero acerca de la desescalada el gobierno central dice que ha enviado a las comunidades autónomas un formulario para intentar aclarar cómo hacer esta desescalada que no tienen del todo claro me gustaría saber si les ha llegado ese formulario por un lado que les preguntan exactamente si les apuntan algún criterio a tener en cuenta a la hora de pensar esa desescalada teniendo en cuenta que no tenemos todavía ese mapa epidemiológico gracias bueno respecto al estudio de seroprevalencia efectivamente nos toca una serie de número un número determinado de familias en base a que somos una comunidad uniprovincial lo han hecho por provincia lo han hecho por comunidades y no por población entonces sumando esos tres ítems pues nos dan 2.700 no hay vamos yo he visto la distribución que se ha hecho y está eso lógicamente comunidades como esta que tenemos una provincia única pues a lo mejor proporcionalmente seguro que nos toca más pero no hay otro motivo no hay un motivo en definitiva de incidencia y tal porque lo que buscan precisamente es una muestra representativa de todo el Estado español y que luego nosotros con los datos que tenemos con los datos que tenemos seamos capaces de inferir también cosas referidas a nuestra población en concreto porque va a ser una muestra suficiente como para que tengamos resultados como digo es en base a que somos una comunidad uniprovincial y en base a la población que tenemos en base a eso se estima que son 2.700 las personas que van a muestrear son unidades familiares evidentemente y como saben eso lo va a hacer nuestros centros de salud nuestros médicos y nuestros enfermeros de los centros de salud respecto al tema de la desescalada mañana mañana hay una reunión de todo el Consejo Interterritorial dedicado a esto es verdad que han enviado ya ciertas ideas hay un grupo técnico que está trabajando al respecto pero ahora mismo yo no me atrevería a adelantar nada porque estamos cada vez que generamos o que decimos algo a nivel tanto nacional como de aquí de la comunidad autónoma se generan ciertas expectativas que luego a lo mejor no se pueden cumplir y yo creo que a lo mejor es más común que tengamos las certezas es decir que tengamos el cronograma claro que los técnicos de todas las comunidades lo hayan puesto claro que tengamos claro cuáles van a ser los condicionantes para que esa simetría que parece ser que sí que va a ser un hecho va a ser un hecho en la que no todo el mundo vamos a descalar al mismo tiempo porque cuando esté claro el cronograma y cómo lo vamos a hacer entonces lo podremos anunciar porque si no lo que creamos son falsas expectativas y eso a la población lo que la va a poner es muy nerviosa como ha pasado desgraciadamente con el tema de los niños que se crean unas expectativas y luego al final otras así hemos sido un poco locos esta semana entonces cuando tengamos certezas y que le podamos decir a la población cómo se va a hacer cómo va a afectar esto a la comunidad ya lo anunciaremos oportunamente para no crear como digo falsas expectativas Una pregunta para el consejero Miguel Montas no sé si ha conseguido la consejería ponerse al día de ese cribado que se estaba haciendo de los ERTE tras ese descuadre de cifras de hace unos días y si nos puede decir cuántos se han resuelto ya Sí, estamos en ello en ello ya expliqué que es debido a bueno, ha habido empresas que bueno con esta vorágine pues han presentado solicitudes cuatro y cinco veces entonces eso con el volumen ingente y con toda la instauración de la plataforma por teletrabajo ha dificultado mucho Las últimas cifras que me dan rondan lo que dijimos ¿no? 15.000 En cualquier caso por ser positivo bueno, hay menos ERTE en la región con lo cual nuestro índice de resolución ha subido considerablemente estamos ya en un 75% registrados y en un 56% de resueltos y a 700 al día que ya tenemos instaurados pues en una semana dependiendo de lo que entre podríamos podríamos estar al día lo cual bueno también la noticia buena es que las previsiones que hacemos es que van a ser 75.000 afectados por ERTE con lo cual ha bajado considerablemente respecto a las cifras que barajamos es el aspecto positivo que yo veo a esta reestructuración La sustitución de Manuela Marín perdón ¿de qué forma la justifica? Bueno básicamente el entorno en el que empezamos esta andadura hace 7-8 meses ha cambiado considerablemente entonces ante un cambio tan radical de escenario considero que necesito otro perfil y quiero dejar constancia de mi agradecimiento público como así ha hecho la portavoz a toda la bueno la faceta humana y profesional que ha demostrado y bueno a la vista están los resultados de que el tema ERTE está solucionado prácticamente se ha hecho en un tiempo récord en unas condiciones totalmente adversas y yo debo de públicamente darle mi agradecimiento Una última cuestión para la consejera portavoz me gustaría pedirle una valoración sobre la compra de cabo COPE por parte de ANS que ayer insistían desde la organización economista que lo idone o lo más adecuado para el conjunto de la región de Moncia habría sido que esa compra la realizasen las administraciones regional y local de la mano o al final no ha podido ser me gustaría pedirle una valoración gracias Sí bueno independientemente de cuál sea el propietario de cabo COPE como usted sabe pues es un lugar de interés comunitario un LIC y una zona de especial protección de aves un CEPA y bueno esas restricciones medioambientales van a seguir existiendo independientemente como digo de quien adquiera los terrenos en cualquier caso se sigue tramitando esa declaración de reserva marina de pesca por parte de la consejería de agricultura la tramitación sigue su curso por tanto como digo pues esta adquisición de marina de COPE pues no va a alterar en ningún caso esa tramitación Muchísimas gracias Gracias Leticia ahora es el turno de Virginia Abadillo del diario El País Hola buenos días yo también tengo preguntas para todos los consejeros pero por continuar un poco con el tema que preguntaba la compañera Leticia no sé si también la comunidad autónoma va a hacer algún avance ahora que se ha comprado de esos terrenos para conseguir que se apruebe el PORN en plan de ordenación de recursos naturales que es el que da un poco cabida legal a esa protección y que el grupo ecologista pues lamentaba que no se haya puesto en marcha desde los años 90 cuando se declaró zona de parque regional esta zona Bueno yo no tengo información al respecto lo que sí que me ha transmitido la consejería de agricultura es que toda la tramitación que estaba llevándose a cabo sigue su curso exactamente con la misma fluidez o con el mismo ritmo y en este sentido pues como digo no hay ninguna alteración pero no tengo más información al respecto yo me imagino que el consejero pues le podrá informar de esa cuestión También le quería comentar no sé si a la consejera o al consejero Motas cualquiera de los dos que me pueda contestar he hablado antes de sus fondos adicionales para ayudas para autónomos y me gustaría que me concretara alguna de esas ayudas más en particular que tenga el gobierno Pues efectivamente son 30 millones de euros 15 millones de euros van a estar destinados a la consejería de empleo investigación y universidades y 15 millones a la consejería de empresa e industria son unos fondos que proceden de fondos europeos tanto fondos FEDER como fondos social europeos sin ejecutar ha sido una negociación que se ha llevado a cabo en el seno del comité económico teniendo en cuenta que la política sanitaria la política social y las políticas de empleo y de empresa van a ser los ejes en torno a los cuales van a girar esta estrategia reactiva en la que estamos trabajando hemos creído que estos 15 millones de euros fundamentalmente se trata de nosotros no hemos podido adelantar esa cifra hasta la fecha puesto que no teníamos aprobados los presupuestos y hablar de cantidades con un presupuesto prorrogado pues no parecía lo más prudente o lo más conveniente entonces una vez tenemos estos presupuestos la próxima semana vamos a especificar todas y cada una de las medidas que se están llevando a cabo por parte de ambas consejerías llevamos varias semanas trabajando en ello no ha sido fácil puesto que estamos hablando de un de un margen muy pequeño puesto que tenemos aproximadamente un 4% del presupuesto es lo que lo que se nos permitía lo que estaba sin ejecutar esos fondos que quedaban sin ejecutar en torno a unos 8 millones de euros de fondo social europeo y unos 26 millones de euros de fondos FEDER que no como digo pues estaban quedaban por ejecutar y por tanto pues ha sido una labor tediosa complicada finalmente se ha llegado a esa cifra y la próxima semana indicaremos cuáles son especificaremos cuáles son esas medidas que básicamente van a estar destinadas a facilitar la financiación o el acceso a la financiación de las pymes y de los autónomos es decir cuando un autónomo percibe un crédito pues el info actualmente se está haciendo cargo de ese coste del aval y ese coste del interés pero lo que vamos a hacer es para aquellos autónomos y aquellas pymes que no pueden acceder a esos créditos puesto que no se les concedan por parte de las entidades bancarias pues nosotros vamos a facilitarles ese acceso a la financiación que yo creo que ahora mismo es una de las medidas más importantes y que más se están demandando por parte de las asociaciones de empresariales y de autónomos y se han planteado también algún tipo de ayuda directa por ejemplo similares a las que ha puesto sobre la mesa la comunidad valenciana si estamos bueno lo puede comentar mi compañero que lo conoce mejor que yo le cedo la palabra pero sí que estamos trabajando en ellos muchas gracias nos preocupa muchísimo como bien sabe el Estado está bueno ayudando a aquellos autónomos con unas pérdidas superiores al 75% pero a nosotros nos preocupa mucho el margen de autónomos que tiene una pérdida entre el 30% y el 40% y ese 75% creemos que se queda en una situación bastante preocupante llegando incluso a estar por debajo del salario mínimo interprofesional entonces estamos trabajando arduamente en poder hacer algún tipo de ayuda dejando bien claro que la exoneración de las cuotas debería de venir del Gobierno Central seguimos reivindicando esta medida pero si no llega desde luego una de nuestras prioridades sería establecer algún tipo de ayuda porque si no van a pasar al paro y debemos de intentar prevenir esa situación también para el consejero Miguel Motas me gustaría saber en qué situación se encuentra actualmente el sector agrario que está bueno que ha denunciado la falta de mano de obra para la campaña de recogida que comienza ahora no sé si han recibido estas quejas o si la consejería está actuando de alguna manera si estamos en perfecta coordinación con la consejería de agricultura hace yo creo que en torno a dos semanas ya nos anticipamos esta situación y estuvimos reuniéndonos con todos los colectivos afectados y se articuló una medida de poner a disposición todas las oficinas del SEF y todo nuestro potencial para poder suplir esa falta de mano de obra las últimas noticias que tengo por lo menos en las campañas que se han realizado ahora es que está funcionando favorablemente no existe ahora mismo esa escasez y ya digamos que tenemos la maquinaria puesta a punto para poder afrontar las nuevas campañas agrícolas y por mi parte una última pregunta que quizás podrá contestar mejor el consejero de salud Manuel Villegas que es también un poco en relación con la desescalada y no sé si se ha planteado desde la comunidad autónoma de cara a este verano qué es lo que va a ocurrir con las playas si las vamos a poder utilizar o no ya sé que todavía están trabajando en estos aspectos pero bueno si ya tienen alguna hoja de ruta marcada en ese sentido muchas gracias está todavía el tema muy verde yo creo que hay que esperar un poco a ver cómo evoluciona la pandemia antes de ver qué es lo que va a pasar con las playas prudencia Ginia los compañeros conectados a esta videoconferencia no tienen más preguntas pero sí nos hacen llegar otras cuestiones a través de otros medios de Radio Nacional de España para el consejero de salud se ha estabilizado y controlado la situación de las residencias ¿se siguen haciendo pruebas a usuarios y trabajadores? Sí está estabilizado aunque seguimos en una fase de alerta prácticamente permanente estamos muy encima de todas las residencias se están haciendo test se han hecho test ya a todos los residentes en residencias que tenían algún afectado ahora estamos empezando a hacer test a todos los profesionales no solamente ya de las residencias con personas afectadas sino todo el resto de las residencias y luego ya seguiremos extendiendo de manera progresiva al resto de las residencias todos los test Preguntan además las cifras de test de inmunidad siguen siendo muy bajas respecto a PCR ¿a qué se debe? Bueno en realidad como saben estamos ahora pilotando por segunda vez el test en unos centros de salud la semana que viene ya se extenderá al resto de centros de salud son test en principio que lo que nos van a hablar es de la inmunidad que tenemos a nivel de toda la sociedad por haber pasado esa enfermedad no en ninguna urgencia las iremos haciendo de manera progresiva ahora estamos más preocupados con los temas de los PCR de detección y aislamiento de los casos que todavía están apareciendo para terminar de aislar la pandemia y no tanto con carácter de urgencia como el grado de inmunidad que eso aparte el estudio que se va a hacer en el nacional también nos va a dar muchas ideas al respecto Pregunta también para el consejero de salud de 7 Televisión se mantienen en los presupuestos de este año la apertura de 24 horas del servicio de hemodinámica en el hospital de Santa Lucía en Cartagena y también desde Cartagena Diario preguntan cuánto tiempo se necesita para que esto esté operativo Es un compromiso de nuestro presidente Fernando López Miras y está dentro de la memoria de actuaciones del servicio de emulsiones de salud entonces ya dijimos que se preveía que fuera antes de verano cuando tuviéramos ya todo tanto el personal como los medios adecuados para ponerlo en marcha y yo creo que el tema será pronto pero vamos que esto sigue en marcha y la programación para nada se ha modificado con el tema del COVID También desde 7 Televisión el Gobierno ya ha anunciado que el estudio serológico que va a hacer el Gobierno se va a retrasar por lo menos una semana esta circunstancia ¿cuánto podría retrasar el levantamiento de las restricciones? Bueno yo creo que ya se han separado se han separado las dos cosas el estudio de seroprovalencia que ha puesto el Ministerio se va a alargar más porque aparte van a hacer tres determinaciones analíticas en periodos de 15 días con lo cual yo creo que se van a plantear enseguida temas de desescalada y desconfinamiento antes de que tengamos el resultado de ese test pero ya se entiende que el estudio va a ser un estudio muy serio que va a dar muchísima información y que no podemos estar esperando el resultado del test para que se inicie el desconfinamiento pregunta pregunta para la portavoz del gobierno de Murcia Diario faltan siete días para el vencimiento del contrato con secuella ¿qué va a pasar con la continuidad de siete televisión a partir del día 30? Bueno ahora mismo se está prestando el servicio con las condiciones que están establecidas en el pliego de adjudicación a finales de marzo se elaboró un contrato de emergencia pues para continuar prestando ese servicio público puesto que lógicamente y más en esta circunstancia en la que nos encontramos no se puede dejar de emitir la televisión y de dar este tipo de información y se va a seguir prestando en las mismas condiciones hasta que haya un nuevo adjudicatario cuando haya un nuevo adjudicatario lógicamente pues el pliego y las condiciones serán otras Preguntaba el consejero de salud de Radio COPE es posible que algunos casos diagnosticados como gripe A a principios de año de gripe perdón a principios de año fueran casos de coronavirus a esos casos se les hará el test de anticuerpos bueno como ser posible puede ser posible hoy veía un documento científico en el que aportaba que en España probablemente hubiera llegado algún caso en febrero con lo cual como sea posible es posible si vamos a estudiar ahora retrospectivamente como se va a hacer un estudio de prevalencia veremos qué datos da el estudio de prevalencia a nivel regional pero sí que es verdad que la curva la curva de la gripe no ofreció un segundo pico ni ninguna cosa rara en la evolución normal que tiene lo que es la gripe epidémica cada año se veía un descenso normal como si no hubiera llegado ninguna cosa rara en febrero pero bueno como ser posible puede ser posible también para el consejero de salud de la cadena SER llama la atención que desde el principio de la pandemia hay zonas de la región de Murcia que no se han visto muy afectadas o nada afectadas por el COVID-19 ¿cómo puede ser el valle de Ricote? ¿a qué cree que es debido a esta circunstancia? ¿hay algún municipio que no haya registrado ningún caso? si es así ¿podría decir cuál o cuáles son? bueno está publicado en el estudio que en la memoria que hace cada tres veces a la semana el estudio el servicio de epidemiología pone exactamente cuáles son los municipios aparte de que se pueden ver a través de Murcia Salud en el Geosalud que lo pusimos el otro día para que se pueda ver cada ciudadano puede ver exactamente dónde están los brotes y dónde están ahora mismo los picos y dónde están los afectados por COVID-19 la extensión de la epidemia tiene mucho que ver con el aislamiento de las zonas entonces lógicamente municipios que están muy aislados en los que no hay mucho trasiego de gente pues es más difícil que llegue el virus ahí Murcia es una ciudad y es una región en tránsito entonces aquí en el sueste es verdad que no ha sido el aislamiento precisamente lo que nos ha protegido yo creo que sí es verdad que el aislamiento que se hizo desde el gobierno regional de enseguida intentar aislar la región y el confinamiento nos ha venido muy bien pero respecto a los municipios son municipios efectivamente que están metidos en la sierra que están aislados eso también pasa en el norte de España hay municipios en los que hay muy poco trasiego de gente y el virus lógicamente que se tramite por las personas pues es más difícil que llegue en la cadena SER preguntan cuando salud interviene una residencia ¿cuánto personal destina a ello y durante cuánto tiempo? Bueno depende la intervención están todas intervenidas en principio dependiendo de si hay brotes o no la intervención es más o menos importante pero todas están ahí nosotros seguimos el control diario de cada una de ellas de las 220 comunidades que tenemos que no solamente son las residencias de mayores sino las residencias de personas con discapacidad y otros núcleos que también estamos estudiando diariamente se estudian cómo están diariamente si hay cualquier incidencia se actúa hay un teléfono de contacto permanente entre todas las residencias y salud un teléfono ahora mismo que es clínico en el que hay un médico detrás que dice qué es lo que hay que hacer si hay que tomar alguna medida ahora en las residencias en las que han habido brotes la intervención ha sido directa hay enfermeros del Servicio Emocional de Salud porque en alguna de las residencias incluso el personal que había sanitario se fue por distintas circunstancias y tuvimos hay que contratar nosotros gente y hemos puesto personal de Servicio Emocional pero en cualquier caso pues según las necesidades pero prácticamente en todas estamos ahora mismo actuando pregunta para la portavoz del gobierno y consejera del diario La Verdad el Partido Socialista señala que no se pudo alcanzar el pacto de presupuestos por el rechazo a una ayuda de 1.500 euros para los autónomos ¿piensan aportar alguna nueva ayuda regional para este colectivo? bueno precisamente esa negociación o ese intento por parte del gobierno regional de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista yo la viví en primera persona junto con el presidente López Miras y bueno niego la mayor no se trata en ningún caso el escollo estuvo en los 10 puntos que presentó el Partido Socialista de hecho el gobierno en todo momento ofrecimos nuestra colaboración incluso nuestra disposición a estudiar esas medidas y el alcance económico de esas medidas para llevarlas a cabo pero el escollo no estaba en esos 10 puntos que ofrecía el Partido Socialista sino en que el Partido Socialista pretendía que el gobierno subiera los impuestos sobre todo el trauma el trauma autonómico del IRPF y nosotros pues no estamos dispuestos a que los murcianos que ya están soportando pues las consecuencias de esta crisis sanitaria pues también tengan que sobrellevar sobre sus hombros pues también el coste el sobrecoste de esta crisis subiendo sus impuestos creemos que siempre lo hemos dicho que el dinero donde mejor está es en los bolsillos de los ciudadanos en este caso de los murcianos y nosotros no vamos nunca a ceder ante un incremento de impuestos una subida de impuestos cualquier otra medida por supuesto ya lo he dicho no solo vamos no se trata de 1500 euros a los autónomos sino de 30 millones de euros que se van a destinar tanto a autónomos como a pymes de diferentes maneras y a través de distintas vías entonces por supuesto la colaboración por parte del gobierno regional esa voluntad de llegar a un acuerdo siempre ha estado pero lógicamente no podíamos pasar por ese incremento de los impuestos pregunta para el consejero de empleo de radio nacional de españa les parece les parece haber entendido es a ver que hay un error vale les ha parecido entender que van a ampliar los fondos para la investigación relativa al coronavirus le preguntan si puede precisar en cuanto bueno ahora mismo no lo puedo precisar puesto que bueno dependemos por supuesto de los presupuestos que se acaban de aprobar nosotros por agilidad nos alineamos con la convocatoria del Instituto Salud Carlos III porque ellos ya han efectuado un procedimiento de urgencia con evaluadores nacionales y demás sacar nosotros una independiente hubiese retrasado muchísimo la ayuda hubiese llegado dentro de tres o cuatro meses al estar alineados con el Carlos III creo que esta semana ya emiten digamos aquellos proyectos que tienen financiación entonces todos aquellos proyectos que se piden desde la región de Murcia cualquier ente de investigación y que no hayan recibido ayuda utilizando esas evaluaciones a partir de unos mínimos nosotros les dotaremos y aquellos que no tengan la ayuda que pidieron que no haya llegado el Carlos III a cubrir sus demandas les vamos a complementar el montante va a estar en virtud de la necesidad que detectemos en los proyectos que no han recibido ayuda por otra parte preguntan ¿puede señalar alguna de las investigaciones más destacadas que se desarrollan en la región sobre el COVID-19 además de las ya conocidas del hospital de la Rixaca? Bueno la verdad es que ha sido una gran sorpresa detectar son investigaciones muy heterogéneas de distintos ámbitos de la ciencia y está entre colaborar con grupos de prestigio internacional para intentar avanzar en una vacuna hasta distintos modelos para digamos detectar la patogenia es decir ver cuál es el mecanismo de acción y cómo actúa el virus para poder avanzar en tratamiento entonces bueno desde ciencia aplicada hasta ciencia básica muchísima colaboración y proyectos de los más dispares Pregunta para la portavoz desde la agencia EFE ¿tienen el gobierno regional una previsión de cuál será la caída del PIB regional este año? Bueno como he dicho muchas veces ese dato va variando conforme va evolucionando pues la crisis sanitaria y también sus consecuencias económicas entonces no podemos dar una cifra tenemos muchos datos datos de todo tipo y que provienen de distintas fuentes por ejemplo tenemos un estudio de KPMG que hablaba de en torno a una caída en el caso de que el coronavirus tuviera una duración de un mes una caída de casi el 5% del PIB en concreto de un 4,9% en el caso de que esa duración se prolongara tres meses pues la caída del PIB podría alcanzar el 14,5% ahora mismo según los datos regionalizados que nos han hecho llegar estamos en torno a una caída del 8% pero como digo pues no no podemos conocer a lo largo del año tampoco sabemos si se va a producir algún rebrote en otoño por tanto pues no podemos hacer un estudio con tanta distancia ¿no? La próxima pregunta es para el consejero de empleo de la agencia EFE ¿cuánto se estima que la región recuperará los niveles de empleo alcanzados antes de la crisis del coronavirus? Bueno como pueden imaginar ahora mismo la prioridad es salvar vidas es cierto que tenemos que ir planteando escenarios pero la cantidad de incógnitas a las que nos encontramos para hacer una previsión son innumerables por un lado el entorno variable en aspectos sanitarios si habrá rebrote o no si se conseguirá una vacuna o no y eso modificaría muchísimo esas cifras ¿no? pero también todas las decisiones que se tomen a nivel del gobierno central en el desescalado o en qué actividades económicas y en qué condiciones son demasiadas variables para poder hacer una previsión desde luego ya estamos trabajando en poner todas las medidas preventivas posibles para que sea cuanto antes ¿no? pero ahora mismo no puedo decir una estimación Pregunta para el consejero de salud del diario La Verdad el gobierno regional con el plan de desescalada de niños que figura en el borrador de la vicepresidenta segunda una hora al día y a menos de un kilómetro de casa piensan que hay que ser más o menos restrictivos Si es que cuando cuando la autoridad sanitaria que hay en el ministerio es el que dice cómo se va a hacer eso pues lo que tenemos es acatar lo que hay que hacer y adaptarnos a lo que hay entonces a mí me parece lo dije desde el principio yo creo que los niños es conveniente ya que salgan a la calle yo estoy muy contento en que se haya hecho así y muy contento en que se haya se haya perfilado de esta manera que los niños puedan jugar y que puedan correr porque creo que para ellos es vital y no ir a establecimientos o sea creo que es mucho más razonable pero si la hora es poco o si tal pues ya lo veremos poco a poco como lo vamos haciendo Pregunta para el consejero de salud desde la agencia F El gobierno ha pedido a las comunidades autónomas planes de desescalada ¿Cuáles van a ser las medidas que incluye el gobierno murciano? Y si tendrá en cuenta que hay 13 municipios con menos de 5 casos Sí como digo mañana es la reunión que tenemos para ver cuál ha sido el análisis técnico que se ha hecho hasta ahora yo creo que hay que esperar porque lo que decimos cuando decimos que vamos a hacer algo si luego resulta que a nivel del ministerio o a nivel de las comunidades se ha decidido otra cosa pues lo que generamos son expectativas que luego no las podemos cumplir yo creo que tenemos nuestro plan tenemos nuestras ideas sé que somos una región que por el número de casos por la situación que tenemos epidemiológica por la capacidad que tenemos tenemos mucha capacidad para arreglar los casos que ahora mismo es lo más importante con lo cual deberíamos de ser de las comunidades en principio que pudiéramos decir cosas como las hemos hecho y como queremos seguir la haciéndolas ahora la decisión final va a ser del ministerio él va a ser el que va a poner y lo que no quiero ahora es crear expectativas que luego dentro de una semana el ministro diga otra cosa y otra vez todos confinados con lo cual vamos a esperarnos y prudencia bueno pues esas serían todas las preguntas que nos han hecho llegar en el día de hoy los medios de comunicación muchas gracias muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana gracias a todos gracias